¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol Anfouan. Bueno, pues me gustaría dejar patente en este vídeo el gran problema que se le presenta a Zidane, aunque bien haría mejor diciendo que es un problema que ya se le presentó a Zidane hace mucho tiempo, pero que cada vez se hace más y más evidente. Y es el desproporcionado desequilibrio que existe entre el centro del campo del Real Madrid y el ataque. Es absolutamente bestial la diferencia de calidad que existe entre, como digo, el centro del campo del Real Madrid y el ataque. O sea, a día de hoy parece que estamos hablando de dos mundos completamente distintos. Nada que ver tiene la calidad, el desborde, la seguridad, la confianza, como queréis llamarlo, que tiene ahora mismo el centro del campo del equipo y la timidez, la debilidad, la falta de improvisación, la falta de efectividad del ataque. Es decir, el desequilibrio entre esas dos facetas del juego es tan evidente que hoy hemos tenido a un equipo completamente controlado, como es el Atalanta, o sea, que es que ni siquiera les daba tiempo a respirar, del control que tenía el Real Madrid sobre el partido y, sin embargo, un ataque que no terminaba de definir. Y eso va muy en la línea, lógicamente, de lo que comentaba con Vinicius Jr. Creo que es más evidente, y más que nunca, que la definición es nuestro gran problema. Porque, si bien es cierto que hoy hemos jugado sin delantero-centro, hoy ha habido jugadas y posibilidades y ocasiones para haber hecho dos o tres goles. Es decir, que hayas hecho casi 20 tiros en un partido, pero que solo dos o tres hayan ido a puerta, yo creo que eso ya explica muchas cosas. Y a día de hoy creo que es más que evidente, más que patente, el espectacular desequilibrio que existe ahora mismo entre un centro del campo brutal, con Toni Kroos, Modric e incluso el propio Isco hoy, que con respecto al ataque. Donde están Asensio, Vini, que Asensio jugando por derecha, como veis, se desvanece, desaparece, no tiene ni la mitad de efectividad ni de incisividad que tiene cuando va por la izquierda. Y un Vinicius que, si bien es cierto que ha cambiado su rol, por desgracia, a la hora de definir, sigue estando exactamente igual. En una situación muy precaria. Extraordinariamente precaria y, lógicamente, muy mala para el Real Madrid. Y esto es algo que, en mi opinión, hay que solucionar y pronto. Y muy pronto. Así que esto es lo que hay, amigos. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Futbolonfan.